El suroeste de La Mira y Cualcomán, Michoacán, han sido los epicentros de los sismos que se han registrado en los últimos dos días en Michoacán, los cuales han pasado inadvertidos, según información del Servicio Sismológico Nacional. El martes 2, lo que va del miércoles 3 de enero, se han registrado solo cuatro movimientos telúricos, mismos que se mantienen en semáforo verde, con una magnitud menor a los 4 grados. El más reciente fue el sismo de 3.3 grados, se registró este miércoles a la 1.33 de la mañana en Cualcomán.